Continuamos con las partidas en altura ¡Suscríbete al canal! 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 A la otra, va. ¡Vamos, Miguel! ¡Va! ¡Vamos, Miguel! ¡Va! ¡Vamos, Miguel! Bueno, yo el entreno los días y el día de hoy les veo. Algún día se que vienen por el frontón a vernos entregarlos otros. Pero no lo veo mucho. Aquí no tiene nada pincha de... ...no es otro. Ya había tomado bien, ahí, ahí... Había ya de su hielo. Ahí, ahí... Si vuelves en enero... ...y Oscar igual. A lo de la fase de ver... ...pues lo van a jugar a la fase de las ángeles. Es que no va a entrenar nadie, tío. Si me hagan un entreno, no, no, si me hagan un entrenamiento. Igual. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Está bien? ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 A ver, muchachos Vamos a hacer aquí Le da a trabajar Que lo vamos a hacer Mucho, M닥 ¡Muchos, migueles! B... ¡Gracias! ¡Llégue a sobrau! Mucho, ahí está adentro Llegue a amar ¡Llégue a amar macrón! No hay nada ¡Vamos! ¡Va, Sato! ¡Va, Sato, va! ¡Que estáis a tres solos, tío! ¡Va! ¡Va, Sato, tío! ¿Cómo te dicen antes? ¡Vamos! 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 ¿Qué me ha dicho Iván? ¿Qué te haces de psicólogo? ¡Imagínate! Ya, pero hoy en mí no hay estado bien No El segundo al final y el tercero No, pues sí Ahí no había manera Pero con el 7-1 iba yo fuera de la partida Sí, pero... Perdiendo el 7-1 Pero yo he tenido cabeza Que normal es... Que se te vaya Bien ¡Vamos! 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 Te voy a tragar con tu bloqueo, para allí ¡Vamos! ¡Me la lastima, me la lastima, Miguel! ¡Va, va, va! ¡Vamos! 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 ¡Mucho Miguel! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy fuerte, Emilio! ¡Mucho, mucho, mucho! ¡Gracias! ¡Mucho! ¡Mucho Miguel! ¡Mucho Miguel! ¡Mucho Miguel! ¡Gracias, Maduro! ¡Mucho Miguel! La gente que viene a la espada es así. Este tipo también me ha empezado a coger el tranquillo ahora. ¿Vale, santo, va? ¡Cabeza! ¿Esto? 10. ¿Y es nuestro? ¿10, 8? ¿O 10, 8 y 17? ¡Vale! ¡Vale, tú! ¡Vale,�! ¡Vale! Gracias. 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 Gracias.